Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el marco de este MOOC en la Universidad de Valencia vamos a hablar sobre cómo realizar adecuadamente un trabajo académico y en lo que son estas sesiones, estas lecciones sobre el tema y la problemática del plagio. El objetivo de esta presentación es realizar una aproximación a la problemática del plagio, que es importante para poder realizar un buen trabajo académico, partiendo del concepto del mismo y los diferentes tipos que existen. Así, primero veremos si hay un concepto o pueden haber diversos conceptos de plagio, para a continuación analizar los diferentes tipos del mismo. Según la Real Academia Española, la palabra plagio viene del latín tardío plagium y una de sus acepciones sería acción y efecto de plagiar. Plagiar, por su parte, se entiende como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Por plagio académico, dentro de lo que se suelen denominar malas artes académicas, podemos encontrar la copia y el plagio, que debemos distinguir. La copia, por un lado, se produce cuando se copia de un compañero en un examen o actividad de evaluación. En cambio, el plagio consiste en copiar ideas, dibujos o texto ajeno en los trabajos y publicaciones, sin la debida cita. También se aplía este concepto a la indebida cita, intencionada o no de los autores, incluyendo la falta de referencia de esa autoría. Posibles tipos de plagio. El plagio realmente puede ser intencional o accidental por un descuido. Se trata, en definitiva, de copiar el texto de otros autores individuadamente porque no se han citado. Más de tres o cuatro palabras sin el debido uso de comillas, sin notas a pie, un parafraseo quizá excesivo sin contraponer el punto de vista del autor, la pérdida de una referencia, copia o reproducción de dibujos, diseños, sin cita de su origen. También se suele hablar de ciberplagio. Esto es un tipo de plagio concreto que se realiza utilizando el internet y las nuevas tecnologías, no tan nuevas realmente. El corte y pega de blogs, webs, sin la debida cita y las comillas. Eso es lo que denominamos ciberplagio. Hay que diferenciar el plagio de otro tipo de fraude científico que puede consistir, por ejemplo, en la fabricación, falsificación o incluso omisión parcial de datos que podrían contrastar con las conclusiones a las que hemos llegado en un trabajo. La publicación duplicada, sin mencionar o advertir al editor y, en su caso, a los lectores, a veces a esto se le denomina autoplagio. Por ejemplo, también conflictos de autoría o la omisión de conflictos de interés u otros, por ejemplo, omisión de fuentes de financiación relevantes o de posiciones del autor que pudieran ser determinantes para el desarrollo del trabajo y las conclusiones. Como conclusiones de la presentación, podríamos decir que el plagio y otros tipos de fraude científico pueden afectar a la actividad académica, tanto a la formación, calidad como la integridad, y es esencial combatirlo de una forma eficaz, a través de la transparencia y la información. Como decía Albert Einstein, el secreto de la creatividad es saber cómo esconder tus fuentes, de forma un poco graciosa. Opio Baroja decía, la gente goza de tan poca fantasía que tiene que recoger con ansia unos de otros esos pequeños adornos de la conversación. Son como traperos o colilleros de frases hechas. Muchas gracias. No plagieis.